Para completar al menos el ciclo de los 20 kilómetros. Sí, pues hubo ahí una falta quizás de acción en ese momento, ¿no? Puedes equivocarte, pero ves la forma de corregirlo, pero qué pena. Y ya está listo para el relevo, profe, listo para el relevo. Va a dar el relevo Brasil, se prepara la atleta brasilera, la marchista brasilera. Está primero, primero está Brasil, segundo está Ecuador y tercero el equipo de atletas independientes con Perú. Están muy, muy, muy cerca el uno del otro. Así que vamos a ver, ya estamos llegando al primer relevo, profesores. Primer relevo va a completar una marchista, marchista femenina. Le da el relevo, le da el relevo Cayo Bonfim. Viene la marchista brasilera que viene con ventaja. Vamos a ver ahí el toque. Viene Morejón del Ecuador. Acaba de darle el relevo. Qué emocionante, qué emocionante esto de los relevos. Le acaba de dar la palmada. Y viene la brasilera en primer lugar con ventaja que le ha dado Cayo Bonfim. Y viene Ecuador. En nuestro chat, profesores, hay muchos ecuatorianos, muchos hermanos ecuatorianos. Así que le mando. Todos tienen y orientar todos los presupuestos a esa vida. Perfecto. Perfecto, ¿no? Gracias, profesor, por sus comentarios. Y la verdad que sí, hay tanto que hablar acerca de política, marcha atlética, marcha olímpica, modalidad postas. Felicitaciones de realidad al equipo peruano, al equipo ecuatoriano. Muy buen trabajo. Pero como dije el profesor Pedro, no cantemos igual. Nada está dicho que hay jueces observando en toda la ruta. No hay una penalización, ya podemos decir que ya está el primero, segundo y tercer puesto. Nada, ya faltan pocos kilómetros. Arriba Perú, arriba Perú y a seguir adelante con este... Nos comentan o nos preguntan qué tendría que pasar para una eventual descalificación, hablando del tema de los jueces. Que en la parte final haya apoyado en el piso. Puede pasar esto, que él regularmente, en este nivel lo que sucede, no flexión, no así tanto flexión de pierna. La falta que más ocurre en esto, todo parece indicar de que el Perú va a estar en el podio. El primer lugar sea para Ecuador. El binomio de Pintado con Glenda, dos muy buenos atletas. Lo aprovecho y felicito a los entrenadores de ambos atletas. Siempre la escuela ecuatoriana ha sido, a nivel del mundo, una gran escuela. El segundo puesto, como decía, por el binomio de César y Kimberly, dos grandes atletas también peruanos. Y el tercer puesto debe ser para Brasil, compuesto por el binomio donde está incluido Cayo, un gran atleta. Hay que tener en cuenta, y yo aprovecho la ocasión para decir que la marcha suramericana es una escuela muy potente a nivel del mundo. O sea que, marchar en un juego panamericano, tanto suramericano como panamericano, en el caso específico de la marcha, estamos hablando de niveles a nivel mundial. ¿Por qué? Porque son atletas de esos países donde felizmente se incluye el Perú. Son las escuelas que más se ubican en el top número 8 a nivel del mundo. Revisen la estadística y podrán tener en cuenta y observar cómo las competencias de marcha atlética, tanto suramericana como panamericana, son de altísimo nivel y donde la técnica juega un papel fundamental. Por eso que el desarrollo del arbitraje en esta región de Sudamérica, empezando por los niveles nacionales y culminando con los niveles internacionales, los árbitros que actúan en este tipo de disciplina, es fundamental el mejoramiento y el conocimiento que tengan los mismos. ¿Por qué? Porque, acuérdense, y vuelvo a insistir, los árbitros también forman parte del resultado que se puede obtener en una competencia, sea a nivel nacional, provincial, internacional, etc. Y en Sudamérica es necesario que los jueces estén bien preparados por el nivel que tienen los atletas, tanto los que comienzan como los que ya están en la fase del pico alto de la alta competencia. Perfecto, perfecto, gracias por sus comentarios. Felicitaciones al equipo ecuatoriano, felicitaciones a todos los equipos que se han presentado el día de hoy. Ya estamos en el kilómetro 41, ya estamos en el kilómetro 41, estamos a nada de la parte final. Y bueno, vamos a revisar ahora en imágenes cómo está, vamos a ver la llegada de Glenda Morejón, vamos a ver el registro que hace esta posta mixta que va a ser, de hecho, el primer registro en la región, porque es una nueva propuesta que está mandando World Athletics para dinamizar, para dinamizar la marcha, para dinamizar este evento. Vemos ahí que imágenes que Glenda Morejón le está sacando casi una vuelta, parece que ya va a llegar. A ver, esperemos, parece que le está sacando una vuelta, como se dice en triatlón, se está lapeando. Ya está llegando, ya va a llegar, Víctor, ya va a llegar, creo, ya la... Va a llegar, a ver, a ver, veamos dónde está, tiene que ponerle la cinta. Sí, ya tenemos llegada. A la ganadora, pues, ¿no? Glenda Morejón. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Y darle todas las felicitaciones al pueblo ecuatoriano. Dos horas cincuenta y dos. Está marcando el reloj. Perdón, dos horas cincuenta y cinco. Vamos a ver el tiempo oficial. Y, a ver, a ver, ahí la alfombra azul. A ver, veamos. ¿Dónde están los jueces? Me parece, profe, que es en la otra vuelta de la alfombra azul, que es la llegada de Glenda Morejón. Dos cincuenta y cinco aproximadamente. Ya le ha lapeado, ya le ha sacado una vuelta, Morejón, a la deportista Santana de Brasil. Y Morejón parece que le va a dar una vuelta también a Kimberly García. Gran desempeño de Morejón, una atleta muy rápida. Y, bueno, felicitaciones, felicitaciones para Glenda por este resultado. Al equipo, en realidad, de Glenda con Brian Pintado. Vemos ahí, estamos esperando la llegada de Glenda Morejón. Está pasando aproximadamente en dos horas con cincuenta y seis. Dos horas con cincuenta y seis. Felicitaciones para el pueblo ecuatoriano. Medalla de oro en esta modalidad. Esta modalidad que es una modalidad nueva, dinámica. Una modalidad emocionante. Yo sé que los cambios, probablemente al inicio, sean raros. Pero es una modalidad que está proponiendo la World Athletic. Para que pueda ser más vistosa la marcha. Para que podamos tener más emoción. Para que podamos tener más y más espectadores cada vez. Ya le ha lapeado Glenda Morejón a la brasilera. Vemos que ya parece no llegar. Kimberly no se está dejando lapear. Sacar una vuelta. Pero esperemos, esperemos a ver cómo está. Me parece que esta curva, profe, de Ricapa ya es la llegada. Parece que ya es la llegada. Ya estamos ya por llegar Glenda Morejón. Ya está por llegar. Y casi le alcanza a nuestra compatriota Kimberly García. Casi le ha sacado una vuelta. Y se ha metido un carrerón. Se ha hecho un carrerón Glenda Morejón. Con su equipo pintado. En realidad, felicitar a Ecuador. Tiene una excelente marchista. Nos dio una alegría. Que estén mejorando en el tema de marcha. Nuestros amigos de Sudamérica. Y va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho que hablar en las Olimpiadas. Vi un comentario ahí, Víctor. Ahí va llegando. Ahí va llegando. Ahí está. Llegó. Llegada para Glenda Morejón, Ecuador. Ecuador, Ecuador. Campeones Panamericanos. Junto con Brian Pintado de Maratón. Maratón, marcha olímpica, marcha atlética. Relevos, mixos, un aplauso desde aquí. Campeones Panamericanos. Ecuador. Glenda Estefanía Morejón y Brian Daniel Pintado. ¡Vamos! ¡Si se pudó! ¡Si se pudó! ¡Si se pudó! Ecuador, Ecuador Ecuador, Ecuador, Ecuador Ecuador, Ecuador, Ecuador Ecuador, Ecuador La licencia es como el National Anthem de Ecuador Damas y señores El himno nacional Ecuador ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Las personas en el enteco ¡Gracias! ¡Gracias!